Esta es Atlanta Carlson. A su corta edad esta niña además de jugar a las muñecas y hacer las tareas del colegio, tiene que preocuparse también por otros problemas más serios. ¿Cuál sería la sorpresa de su madre cuando durante el baño de su hija pudo advertir la presencia de vello público? Inmediatamente la llevó al médico pero se le dijo que los niveles hormonales de su hija estaban dentro del rango normal para una niña de su edad, lo que significa que su pubertad es completamente natural y no representa peligro alguno. Por supuesto Atlanta no está preparada para lidiar con esto y a los primeros signos de sangre pensó que estaba terriblemente herida y dijo a su madre que quería que eso se detuviera. Los médicos afirman que estos casos de pubertad temprana son cada vez más frecuentes y casos como estos se repiten cada vez con más frecuencia en todo el mundo.